José Paliza está con nosotros. Saludos, bienvenido, buenas tardes y felicidades. Buenas tardes. Para mí es un gratísimo placer estar en el Sol de la Tarde. Es mi primera vez en el Sol de la Tarde. Ojalá no sea la última, sino que sea una de muchas. No, cuando usted vuelva a ser senador, vuelve otra vez. Muchas gracias. Cuando sea miembro del Consejo de la Administratura, vuelve otra vez. Y la verdad me siento muy complacido de estar aquí. Aquí hay gente que yo admiro mucho y que sigo de hace mucho tiempo. Así que muchas gracias por tener. Le preguntaba a Paliza, precisamente cuando lo vi llegar, que me llamó la atención justamente el semblante, el bronceado, y le preguntaba si ese bronceado era de la playa, él vive en Puerto Plata, o de la campaña electoral. Tengo seis o siete veces que no voy a la playa. Ah, de la campaña, indudablemente. Hace un tiempo muy difícil. Paliza, ¿cuál es tu reflexión particular, que es un candidato ganador, un político joven, dentro de lo que pasó, que el Partido de la Liberación Dominicana, estuvo la mayoría de los senadores, mayoría de diputados, mayoría de los municipios, aunque el PRM sorprendió en algunos lugares, en importantes municipios, con una muy buena cantidad de votos. Pero, ¿cuál es tu visión del proceso como político ganador? Mira, la democracia dominicana está enferma. No creo que a nadie le puede caber dudas de la condición delicada que está nuestra democracia. Al margen de los resultados y de las pasiones. Y participar hoy en República Dominicana en procesos es frustrante, es difícil y muy caro. Si nosotros como sociedad no nos abocamos a hacer un detenimiento y reformamos el sistema, de una vez y por todas no tendremos la posibilidad de seguir participando, como lo hemos venido haciendo en los últimos procesos electorales. Exactamente, pero menos rápido, ahí aunque no metamos la tarde en eso, pero esos elementos que... Un elemento fundamental, que siempre lo utilizo en mis intervenciones, es el tema dinero. El dinero es hoy el elemento fundamental, o uno de los elementos fundamentales para participar en política de República Dominicana, y no puede ser. Y en todas partes del mundo. En todas partes. Y en todas partes. Lo que significa que podemos contar contigo. Tener capacidad de recoger recursos, como Hillary y los otros, se mida para publicidad en televisión, y que se mida a la traducción dominicana del dinero. Pero entonces usted usó todo eso para salir senador. ¿Cuánto le costó? Usted utilizó todas las triquiñuelas, todos los cuartos, para usted salir senador. Mire, la inversión del dinero fue más allá de lo prudente y de lo inteligente. Sin embargo, yo recibí mucha ayuda y mucha colaboración de amigos, porque lo que nunca voy a hacer es invertir dinero mío más allá de lo inteligente y lo prudente, porque entonces invierte uno dinero, ¿para qué? ¿Cuánto? Para sacarlo. ¿Cómo cuánto? No, ese es el espíritu y la naturaleza. El problema, doña Consuelo, yo con mucho gusto se lo digo, porque debe ser un tema que debe ser público. Sí, porque usted lo está planteando. Claro, pero en República Dominicana el dinero siempre despierta, morbo, y esa no es la intención de mi intervención. No es decir, aquí para despertar, llevar el debate por donde no es. Entonces, porque mi intervención se dañaría porque perdería fuerza. Sí, sí, claro. Ahora hay un asunto cierto, innegable, lo acabas de plantear. El dinero es fundamental y pervierte casi todo, ¿verdad? Perfecto. En este caso, a más saliva, más hojaldes. Tú tuviste amigos, empresarios, quien sea, que te ayudó, eres el senador. Ahora, puede contar la sociedad dominicana con el voto del senador Paliza a la hora de que se lleve un proyecto de ley de partidos que ponga orden en lo que tiene que ver con la financiación y la transparencia, que es el meollo de muchos problemas de la clase política, pero el centro de todo, el problema político electoral partidario está en la financiación. No, conmigo, don Pablo, puede usted contar. Mire, uno de los temas que tenemos que resolver es ese. Tenemos que saber de dónde proviene el dinero. Que el conleta de acuerdo, que en el proyecto, en la ley, se diga quién me donó y cuánto. En ninguna parte del mundo el financiamiento es anónimo. Claro que no, no lo puede ser. Aquí, aquí. Es una de las formas, inclusive, en la República Dominicana sí lo es, pero contribuiría a eso no solamente a disminuir el costo de las campañas y eso también posibilitaría que otros accesen a participar, que hoy por tema de dinero, aun cuando tienen talento, trabajo, sacrificio, no pueden hacerlo. Pero también, yo que voy a ser senador mañana, sería una buena forma de que la gente sepa después por qué voté de tal o cual manera. En la medida que la gente sepa la nómina de suscriptores o de la gente que me apoyó económicamente, entonces también puede tener la capacidad mañana de decir, ah, resulta que aprobó una ley en beneficio de la industria farmacéutica, por ejemplo. Evidentemente porque recibió dinero de la industria farmacéutica. Ahora, de manera concreta, y cuando hablamos de proyectos de ley o de leyes de manera concreta, estamos hablando de la iniciativa de una persona en particular, pero sobre todo de la colectividad a través del partido. Ustedes van a ser minoría en la Cámara de Senadores. Una minoría importante, pero minoría al fin. Entonces, ¿qué aprestos estarían haciendo de cara a que, por ejemplo, y su compromiso concreto con la ley, o con una ley, con una regla para financiar las campañas, para financiar a los partidos, con esa ley de partidos políticos y con esa ley electoral, que todos coincidimos en que se necesita, pero que ustedes, los políticos, son los que han hecho nada para que sea una realidad? Evidentemente, tienes razón. Ni lo hicimos nosotros en el antiguo PRD, cuando tuvimos la oportunidad, ni lo ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, tenemos que hacer, como clase política, que somos los más afectados, hacer, detenernos... ¿Afectados o beneficiados del desorden? Las dos cosas. Porque al fin, inicialmente algún grupo le puede beneficiar, pero luego le perjudicará. Porque los que hoy están en el poder, los que hoy son oficialistas, estoy seguro que en el tiempo no lo serán. Y entonces serán ellos los que vivirán el yugo de su propia labor. Claro. Entonces tenemos que la clase política y la sociedad tiene que solicitar que se dé el cuidado. Ojalá que este sea el Congreso en el que la principal obra de este Congreso sea la reforma al sector, a la democracia, a las instituciones democráticas y al sistema electoral dominicano. Palisa, se ha comentado mucho, a propósito de reclamos, entiendo yo más allá de lo prudente, de dirigentes del PRM, que, bueno, protestan en la capital, pero a nivel senatorial, cuando ganó por amplia mayoría el municipio. Se hace lo mismo en Moca, en San Francisco de Macorís. Entonces uno dice, bueno, la Junta actuó mal, fue cómplice y hubo un desbarajuste en Santiago, en Santo Domingo Este, pero no en Puerto Plata, pero no en el Ceibo. Esa situación que se da de que protesto aquí, pero allí no. ¿Cómo tú la interpretas? Porque es tu partido, pero tú tienes una realidad que incluso sorprendió y vamos al punto de un partido de una votación en su candidatura presidencial de cinco mil y pico de votos, pero que de repente en Puerto Plata tiene ocho, allí tiene diez, allí tiene dieciocho, y reúne doscientos mil. Ese es el caso del PUN. Correcto. Sí, pero vamos a dividir las preguntas en dos. Mira, en la semana de las elecciones, el miércoles, en sentido propio, yo recibí una encuesta, que era mi última encuesta de posicionamiento electoral. Me daba dieciocho puntos de ventajas. Como consecuencia de esa encuesta, yo empecé a hacer otra encuesta, una encuesta de orden no similar, sino de telefónica, y la respuesta fue idéntica. Yo gané por cinco por ciento. Y no puede ser que empresas para uso propio, encuestas que no se publicaron, encuestas de trabajo, ¿verdad? Me daban colocado con esa ventaja, al fin y al cabo gané por la mínima. Pero la votación del PUN, ¿qué explicación le dais? Perdón, perdón, él está en esa primera parte. Entonces, yo quisiera ahí mismo, o sea, en Puerto Plata las elecciones fueron diferentes a Santo Domingo Este. Yo no conozco... Yo creo que quiero ir al punto de que... No puedo decir que sean diferentes. Lo que estoy diciendo es que la capacidad que teníamos de aguantar el colchón de ventaja que llevábamos o que teníamos era lo suficientemente fuerte para detener la batida de golpes y de prácticas que se utilizan en campaña. Y el mismo razonamiento del cinco por ciento, tienes un cinco por ciento. Si nos llevamos al razonamiento que han hecho los que marcharon antes la OEA, fueron a la Junta y a otros escenarios, de que eso fue un... Arrasaron con todo, todo lo viraron y la Junta lo pervertió todo. Ese cinco por ciento lo llevan de un aletazo. No, es que me llevaron... Es que perdí trece en el camino. Pero tú dijiste que el día antes las encuestas de trabajo tenían cinco de diferencia. No, no. Tenía dieciocho de ventaja. En las encuestas, tres días antes de las elecciones, cuatro días antes. Gané por cinco por ciento. Entiéndase, en los últimos cuatro o cinco días de campaña, perdí trece puntos. Algo que no... En todo el trayecto de la campaña, en meses de campaña, no había sufrido ninguna baja en materia porcentual, en simpatía electoral. Pero en tres días de campaña, perdí trece o catorce puntos. Trece puntos. Sí, claro. Pero el que perdió sesenta y dos treinta y cinco, ese era que no iba a ganar. Y ahora con el PUM. Vamos al PUM. Vamos al PUM. ¿Qué pasó con el PUM? Esa ha sido la votación más conectada. De repente, en un municipio del país, un partido que la inmensa mayoría ni siquiera sabíamos existir. La respuesta de Pablo es muy sencilla. Lo que pasa es que es tan sencilla que la gente no la quiere creer. Primero porque a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana se viven de fuertes contradicciones entre sus líderes y corrientes. Y han querido utilizar el revés electoral en algunas plazas para alimentar esas contradicciones. Y entonces, en virtud de ese debate que se dio público en algunos medios de comunicación de altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, pues entonces se ha querido asumir que esos argumentos son ciertos y no lo son. No, no, no. La pregunta, perdón, perdón. No, 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 no. La pregunta es el PUM sacó más en el municipio de Puerto Plata que en el país. Pero muy sencillo. Si tú tienes una explicación. A nivel congresional. Escucho. Pero a nivel congresional. Exacto. ¿Por qué? Lo que se dice es que la gente de Lionel fue a votar por el PUM. No, lo de Danilo. Dicen que lo de Danilo. Lo de Danilo. Para sacar a los candidatos de Lionel. Eso es lo que se dice. ¿Qué pasó? Algo, uno de los dos. Claro. A lectura. Muy sencillo. A ver. Resulta que la boleta... El PUM es de Lionel. No, escuchen, doña Consuelo. No, porque los candidatos... ¿Qué perdían? No, por los candidatos. Pues esto tiene menos sentido. Mire. Es un tema muy sencillo. Igual que la fuerza. Explíquelo que usted está... Pero vamos a ver. Señor Paliza, senador. Adelante. No me diga, señor, doña Consuelo. Yo tengo 34 años. Yo soy muchacho. Está bien. No, usted es un senador. Resulta que en la boleta A y B, a nivel congresional y municipal, el diseño de la boleta, la diagramación de la boleta, tenía un diseño diferente a la boleta C. Exacto. Me explico. Cuando usted buscaba el PRM en la boleta A, se lo encontraba en el centro de la boleta. En la columna 3, fila 3. Cuando lo buscaba en el nivel B al PRM, se lo encontraba, coincidía en el centro de la boleta. Pero cuando usted va a la boleta C, el PRM está en la columna izquierda. Está en la columna 1, fila 3. ¿Quién está en el centro de la boleta, con casi los mismos colores, y con los candidatos del PRM? El PUN. Un error visual. Esa podría ser la explicación. Un error visual. Me equivoqué. Pero, perdón, parece que tiene razón. No, no, escúcheme, escúcheme. Donde quiera que la candidatura congresional del PRM, no, pero permítame, donde quiera que la candidatura congresional del PRM era competitiva, sacó muchos votos. Donde la candidatura congresional no tenía el mismo nivel de aceptación, la votación fue diferente. En mi provincia fue un 5%. Entonces, ¿tú descartas la posibilidad de que sectores del PLD, por afectar a los otros, hayan votado al PUN? Bajo ninguna circunstancia. Claro, yo recibí mucho apoyo de miembros o de militantes del Partido de la Liberación Dominicana que me dieron su voto. Ahora, no como consecuencia de una línea, ni como consecuencia de acuerdos. No, no, no. Te quisieron mucho. Hubo alguno que te quisieron. Querido Llámame, por favor. Tú estabas muy querido. No, señores, señores. Mi partido en Puerto Plata es un partido que sacó 35% de los votos. Yo logro sacar más del 50%. Evidentemente que gente de todos los partidos políticos de denominaciones sociales y demás votaron por mí. Es lógica. Dice un amigo... Lo que pasó con David en Santo Domingo. Claro, efectivamente. Dice un amigo que entonces... Y con otros candidatos a nivel nacional. Dice un amigo que entonces su triunfo es una chepa partiendo de la confusión con el PUN. No, porque la cara es la mía. Votaron por mí, claro. Lo que votaron es una casilla diferente de un partido aliado. Pero votaron por mí porque el PUN fue aliado del PRM en 27 provincias del país a nivel convencional. Dice que sin los 11.009 votos del PUN, Francis Barca tendría una ventaja neta sobre usted de 4.308 votos. O sea que usted le debe su victoria al PUN. Yo le debo la victoria a doña Consuelo. Dice aquí. Yo le debo la victoria a doña Consuelo. No, ya es su trabajo. Acerca de más de 80.000 personas que votaron por mí. Sí, señor. 82.968. Ay, yo quisiera pasar a otros temas que son importantes. Sí, porque el PRM todavía no tiene metido en la elección. En la agenda del senador de Puerto Plata. Luis, usted está alto. Sabemos que Puerto Plata fue el primer gran destino turístico de masas de la República Dominicana. Por ahí todo comenzó, se puede decir. Hubo un momento en que el turismo de Puerto Plata llegó a... Llegó a recibir... Escúseme, don Luis José. Cuando vaya a terminar el programa que va a mi vehículo, le voy a mandar boletas educativas para que vean el tema que le comento. La única explicación que le tengo. Decía yo que en los mejores tiempos del turismo de Puerto Plata se llegaron a recibir más de 800.000 turistas. Sin embargo, más adelante cuando entró la caída, cuando se produjo la caída, un proceso de decadencia, Puerto Plata llegó a recibir apenas 200 y tantos mil turistas. Una tremenda crisis afectó el empleo y provocó una gran debacle no solamente al turismo sino también a todos los sectores relacionados con ese sector. Entonces, ya sabemos, pregunto, ya sabemos, planteo, que el turismo de Puerto Plata está en un buen momento, sobre todo a partir de la puesta en operación de Lambert Cove, es decir, el puerto turístico de Maimón y eso ha revitalizado muchísimo la actividad turística. Ahora bien, desde el punto de vista de la misma industria turística y de los sectores claves de la economía de Puerto Plata, ¿cuáles son los grandes temas de agenda contemplado por el nuevo senador de esa provincia? Mira, Puerto Plata requiere de un sinnúmero de elementos a ser atendidos para poder afianzar aún más la etapa en la que se encuentra desde el lanzamiento como destino turístico, que indudablemente la llegada de los cruceristas, que la primera etapa ha sido de 250 mil pasajeros, pero que llegará a 750 mil pasajeros anuales, indudablemente nos ha ayudado no solamente a traer pasajeros sino a promocionar o a promover el destino de Puerto Plata en los ambientes internacionales porque Carnival sin dudas es una compañía que tiene una gran fuerza y redes en todo Estados Unidos y el mundo para poder comercializar sus cruceros y por tanto los destinos. En materia de infraestructura de Puerto Plata nosotros hemos solicitado de forma vertical, frontal, hemos hecho inclusive hasta manifestaciones públicas el mejoramiento de sus vías de comunicación con el resto del país porque Puerto Plata es hoy una isla dentro de la propia isla comunicarse con Santo Domingo o que un visitante de Santo Domingo llegue a Puerto Plata es una es visión imposible por la condición de sus vías de comunicación un trayecto muy largo y peligroso sobre todo por su último tramo el de Navarrete Puerto Plata. Pero ustedes tienen una circunvalación de Santiago bastante interesante. Nos ha ayudado mucho nos ha ayudado la circunvalación pero como quiera ese último trayecto que son 80 kilómetros desde Santiago hasta Puerto Plata hace que el trayecto se aumente de manera singular. Mira, la diferencia en kilometraje de Santo Domingo a Punta Cana a Santo Domingo a Puerto Plata son 30 kilómetros y sin embargo en tiempo es más de una hora la diferencia lo que hace que nuestro destino no sea tan competitivo como son otros destinos del propio país el caso de Samaná y el caso de Punta Cana. También necesitamos que ya está en proceso de vía de solución el saneamiento de nuestras aguas residuales cosa que para un destino turístico es importantísimo tanto en Cabarete como el propio municipio de Puerto Plata por eso ya inversiones están en vías de solución y va caminando. Y claro también hay un tema que siempre está ahí porque está muy visible desde que se entre a Puerto Plata que es el caso del vertedero de Puerto Plata bienvenido a Puerto Plata claro esa es la recepción que se le da a los visitantes sobre todo a los cruceristas que están ahí sí es un tema por resolver que tampoco requiere de tantos recursos lo que requiere más es de vocación y de compromiso de las autoridades municipales y las autoridades nacionales ¿qué dice? No, no indudablemente el empresariado puertoplataño ha hecho su parte la mayor parte de las inversiones muy discreta en algunos no, la mayor parte de las inversiones que hoy se desarrollan en Puerto Plata son del empresariado puertoplataño pero disculpe cuando usted habla de las inversiones del empresariado de repente yo soy empresaria y yo invierto en mi hotel eso repercute en la provincia obviamente genero empleo genero un lugar acogedor de destino pero yo invertí en mi hotel cuando particularmente yo le hablo de la inversión del empresariado me refiero también a esa labor social a esa labor de integración comunitaria ya la basura es una inversión también qué tan bien hace el empresariado fuera de esa zona de confort de ellos estamos hablando de relanzar un destino que era el principal ícono del desarrollo turístico nacional que cayó y casi casi muere el empresariado y usted lo sabe por la rabalización que se originó desde Sosua y todo a Sosua le metieron un hotel en la misma playa ahí a menos de 50 metros ahí hay un hotel yo no sé si funciona en la playita donde uno entraba a Sosua que es como una bahía pequeña ahí está ese hotel se rabalizó todo no había tratamiento de agua negra no había nada de eso usted lo tiene razón y la entrada un vertedero y también un modelo de desarrollo turístico que no era sustentable en el tiempo que fue el modelo de playa dorada por diferentes razones ahora en ese esfuerzo de relanzamiento el empresariado puertoplateño está haciendo su parte la ha hecho no solamente en materia de inversión en sus propios proyectos y en proyectos nuevos sino también en la unificación de criterios alrededor de algunas entidades que han tomado mucha fuerza que tienen una participación importante en la organización de la sociedad se nota la recuperación sí y entonces ahora requerimos también ahora del sector público a que venga a complementar un esfuerzo que desde el sector privado se está impulsando para lograr las sinergias adecuadas pero acabas de decir algo importante que es lo de la unificación de criterios yo soy un abanderado de las comisiones provinciales de desarrollo ¿por qué? bueno en este caso Puerto Plata no está sola hay otras provincias en el país y todas tienen urgencias y necesidades ¿cómo está el proceso? y tú como diputado y próximo senador tu relación con esa comisión provincial de desarrollo que me imagino que existe ¿para qué? para que la sociedad de Puerto Plata se ponga de acuerdo y defina sus prioridades mire señor gobierno nosotros queremos esta provincia quiere que para el 2017 en el presupuesto de 2017 esté A y B y si es posible sea ahora A y B es innegociable y la sociedad se puso de acuerdo en esto porque si tú comienzas a decir a mencionar necesidades de las provincias óyeme solo las deudas en las carreteras tal hospital que no se ha terminado o sea ¿cómo va ese proceso? de negociar y ponerse de acuerdo presidente Medina queremos que el Estado en el 2017 termine por aquí en Puerto Plata había una crítica una queja siempre de los puertoblateños que no estábamos unidos cosa que se ha resuelto Puerto Plata tiene no solamente una comisión de desarrollo provincial sino que también tenemos un clúster que funciona la cámara de comercio también está en franco labor franca con miras a un sinnúmero de proyectos y en verdad se siente del empresariado de la sociedad civil puertoblateña la decisión unida de impulsar proyectos conjuntos y comunes colectivos de todos permíteme paliza ayudarte porque yo sé que tú no lo vas a decir pero mucho del éxito que ha logrado Puerto Plata en esta última etapa para el relanzamiento del sector turismo es gracias a ese consejo de desarrollo vinculado al gobierno porque todo este lanzamiento es una obra del gobierno hay que reconocerlo todo lo que hoy es Puerto Plata y el relanzamiento y Puerto Plata se lo reconoció a Francisco Javier ya dicho sea de paso para que condenan pero con la plataforma para que condenan pero con las plataformas de la sociedad también está bien pero no le quita mérito es verdad porque si no se hace la cosa del gobierno y si se hace es el sector privado bueno si no el congreso la obra del congreso eso es lo que queremos saber el código penal y ya comenzó lo relativo él fue diputado él sabe de todo él es diputado bueno quiero decir a lo relativo al aborto a salvar la vida de la mujer y ya hay campañas de diferentes sectores en esta discusión algunos dicen que hay que volver al proyecto original otros dicen que es importante lo que sometió el presidente que era como a favor y en contra pero pero todo lo contrario pero todo lo contrario de forma sucinta que tú piensas hacia donde debe dirigirse la reforma la reestructuración de esto mira es un tema que en su momento en el congreso nacional trajo contradicciones muy muy fuertes y volverá a traerlo en la medida en la que si se plantea la discusión en el congreso nacional porque es un tema que divide la sociedad la gente tiene visiones diferentes y como es un tema de la característica que es pues evidentemente cada quien tiene una una pasión sobre el tema más determinante yo quiero confesarles que cuando llegó el tema al congreso y me tocó a mí votar yo mismo tuve grandes debates internos sobre el tema porque yo soy de los que creo que la vida de una persona es sagrada y debe respetarse y si me encontrara yo frente si mi esposa estuviera mañana embarazada yo cuidaría esa vida como nadie ¿verdad? y si su esposa fue violada un ejemplo por supuesto ahora bien y dependería la vida fuera violada por su papá ahí voy ahí voy pero de repente no se puede asesinar a muchachita pero de repente me encuentro o si la vida de la madre corre peligro se largan lo que no pueden es asesinar a la madre pero al tiempo al tiempo en el que yo defiendo la tesis de la vida y nunca abogaría por abortos o entendería que tampoco puede utilizarse como un método de control de natalidad ni permitirle a un padre responsable que siga haciéndolo me encuentro también con situaciones en las que no puedo ser yo desde un cuarto frío en un senado de la república una cámara de diputados la que decida por una madre o por una familia que esté viviendo a un tema específico y el caso por ejemplo el caso más singular que para mi es el cuando el riesgo de la madre o de la vida de la madre está en riesgo y entonces ahí la constitución no la constitución no la constitución no se equivoca pero no lo prevé la constitución sigue condenando a la mujer no lo prevé la constitución de la república no lo prevé me paro me voy de aquí no vengo más no lo prevé perdón la constitución de la república habla del tema y dice perdón y dice que la vida es inviolable pero siempre da da la excepción de cuando hay un estado de de bueno no sé cuál el término cuando está en peligro la madre sujeto a todas las interpretaciones habidas y por haber ahora ahora diputado en ese causal en ese causal la constitución es bastante clara en otros evidentemente no los menciono pero en ese específico la constitución es bastante coherente y clara no hace falta de grandes interpretaciones como usted votaría como usted ha dicho como voto como usted votaría como senador si el tema disculpe si el tema del aborto americano y votación cuando la vida de la madre coge peligro o hay incesto ¿cuál sería su votación? yo no he dicho como voté le he dicho que cuando se presentó y la propia votación mía fue negativa fue que no porque lo que se presentó en el congreso al fin y al cabo era un texto que no decía una cosa ni la otra y se intentaba complacer a todos los sectores entonces y por eso en ese momento yo voté que no no al al tema per se o al fondo del asunto sino a la forma en la que se presentaba una discusión tan seria y la solución que se le daba que no beneficiaba ni complacía a ningún sector específico ahora en el caso pero disculpe doña Consuelo antes ya de pasar a ese tema ya final el tema del aborto va a volver a discusión y lo necesitamos inclusive como país ahora si lo necesitamos eso tiene que quedar claro ahora ante la pregunta en el caso de una propuesta para que en el país se apruebe el aborto en las excepcionales de que la vida de la mujer corra peligro de que ese embarazo sea fruto del incesto de que un padre viole a su hija o sea inviable o sea inviable y eso médicamente se apruebe cuál sería su voto el suyo el suyo no es una pregunta pero vamos a ver porque él es un legislador y yo quiero saber cómo lo va a representar porque ya él es legislador de la república no solo de Puerto Plata no es la ruga que eso es muy fuerte es que él tiene él tiene que votar no no porque tampoco es un tema para uno salir corriendo no es la no es la intención no la gente vota por eso y yo tengo que ser muy sincero yo si no puedo responder un tema o entiendo que es difícil la pregunta lo diría a sí mismo y esto es un tema difícil porque yo mismo me encuentro con fuertes debates internos sobre ese tema y sobre ese aspecto ahora la constitución coloca una causalidad que es cuando la vida de la madre está en riesgo la constitución de la república lo estipula y creo que hay un tema también que como sociedad tenemos que entender y centrarnos a conocer y es que vamos a suponer que se permite el aborto en las tres o cuatro causalidades que se habían conversado o se habían dialogado pero cómo controlamos en nuestros centros sanitarios de la república dominicana que en realidad sean por esos motivos específicos y no sean otros los que nos convoquen ¿y cómo lo está controlando ahora? ¿cómo lo van a dar? de ninguna forma en Puerto Plata no, no, pero un momentito ¿verdad? porque no nos vamos tenemos el tema del Consejo Nacional de la Magistratura gracias por esa respuesta ya claro usted es candidato bueno, candidato único porque se ha planteado eso por el perfil etcétera porque son dos los senadores que va a tener el partido revolucionario moderno pero parecería usted que va le han contactado la dirección de PRM ¿qué está pasando con eso? no, mire nosotros somos el partido revolucionario moderno es la segunda mayoría en el senado en cantidad de senadores y en cantidad de votos a nivel congresional y por tanto o el colega compañero Santiago Zorrilla o un servidor seríamos los representantes de la oposición del senado de la república ante el consejo nacional de magistratura pero usted tiene que saber que apenas hemos sido electos hay algunos Luis todavía no ha dado el visto bueno de nada estamos discutiendo otros temas Luis no lo reconoce a usted ni a nadie y en tal sentido nosotros tenemos que es una discusión que llegará a lo interno del PRM y que las próximas semanas los próximos días antes de la juramentación es un tema que el partido se abocará Dicen que el gobierno se reunió con Pacheco ya el gobierno no el gobierno no me mide así el presidente el presidente la vocación de acercamiento con Pacheco porque quieren elegir a Pacheco como el representante la mayoría la segunda mayoría del PRD del PRM el pues diputado y entonces es el que va para el consejo nacional es una decisión de Luis y de Hipólito pero que ya está bien pero que de la cámara que ya la cámara ha elegido a Pacheco y ya Pacheco fue a dice Pacheco Alfredo si no es así la constitución de la república dice la constitución de la república dice que el senado de la república o la cámara de diputados elegirá un diputado o un senador de la segunda mayoría es una labor que la que la que aparenta que la redacción de la constitución parecería que se le deja al pleno sin embargo sin embargo yo voté dos veces por dos representantes sin embargo en la realidad en el proceso pasado en el que se eligió en la cámara de diputados un miembro de la segunda mayoría que fue del PRD porque éramos PRDistas todos el PRD presentó al diputado Hugo Núñez como nuestro representante o como nuestra propuesta y evidentemente la cámara de diputados lo acogió en virtud de esa propuesta en este caso debe ser el PRM que tanto en la cámara de diputados no lo escogió a Hugo Núñez tanto en la cámara de diputados como el senado de la república la que le proponga al pleno sugerencia es una cortesía política al PLD no le va a rechazar al PLM al que le presente así que felicitaciones por la senadoría y la membresía tanto a Pacheco como a usted ustedes son los que van para el consejo a Pacheco le están haciendo una campañita y es que demasiado amigo de Danilo gracias Pacheco muchas gracias traten bien a Pacheco traten bien a Pacheco que es un fajador de la política excelente porque tiene mucha experiencia Pacheco Pacheco y Paliza Pacheco Paliza muchas gracias saludos a Puerto Plata gracias bueno ya quisiera senador electo Puerto Plata y el partido revolucionario moderno cambio y fuera más yo quisiera